Tu maestro, ¿puedes grabar? Debe grabar Tu mano acá No, 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 ya ya está grabando Graba así, de manera casual A mí, al decano Eric, ponte A ver, ponte al toque 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 En el ciclo pasado, ¿no? Sí, muy bonito la textura, es como una membrana de 2XL No, no, como una velita de este... Estaba acá, ¿no? Bueno, aquí estamos quejando esto, que estamos aquí Gracias Máquina Gracias 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 Gracias. No jueguen, ¿qué están haciendo? No, 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 tiene que estar un poco más. La rusa. No, 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 no. 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 No, no, no.